Música El día que se va, el azul se oscura hasta aquí El día que se va, los sonidos se pierdan así Música La cárdena imensidad, a orillas de un alto mar Los barcos que van a pensar Marcando principio y final Música Y justo por todo el que se va a cantar El mundo comienza a girar La tritura de la gente atrás Los tonos cambian, ya cambian, ya Música No sé qué quedará Tampoco que es lo que será No sé, no sé qué es lo que quedará Pero nada, nada se va a cantar Y justo por todo el que se va a cantar El mundo comienza a girar La primavera que es atrás Los tonos cambian, ya cambian, ya El día que se va El azul se oscura hasta aquí Música El azul se oscura hasta aquí El día El día Música Música